Señor Presidente, la Dirección de Radio Televisión Valenciana ha dado a entender que en caso de que el TSJ dictamine la nulidad del ERE, recurrirá a la sentencia. Por eso le pregunto, señor Fabra, ¿piensa el Consejo acatar la sentencia sobre el ERE de Radio Televisión Valenciana y garantizar el mantenimiento de NOW y Radio NOW como medios públicos de comunicación? Como no podía ser de otra manera, señora Sanz, aquí son otros los que se declaran insumisos. Nosotros, la Administración, lo que tiene que hacer es cumplir siempre las sentencias judiciales. En vez de hacer un tratamiento problema a problema de los que han venido acumulando, la están arrasando. Ustedes son responsables de su mal, pero también son responsables de su destrucción. Una destrucción que se llama Expediente de Regulación de Empleo y cuyo juicio se ha celebrado estos días aquí en Valencia, mostrando el pozo de corrupción y de arbitrariedades que había en la casa y los costes que ha llevado a carreados. Mire, hemos hecho más eres en el sector público empresarial. Hemos hecho una reducción que hemos pasado de 80 entes a principio de legislatura a 32 en este momento. La crisis ha cambiado lo que es la nueva Administración. Es otra cosa. Nosotros le exigimos desde aquí que no recurra a la posible sentencia de nulidad, que no la recurra al Supremo, que no alarguen otro año el padecimiento de los trabajadores, que no carguen a las arcas públicas los costes millonarios que se derivarían de una sentencia de nulidad o también que se derivaría de una improcedencia. Readmitan a los trabajadores, negocien un futuro sostenible con RTVE, con los sindicatos. Ustedes tienen una forma muy selectiva de medir el sufrimiento de las personas. Firmaron un documento de manifiesto pidiendo la desaparición de la doctrina Parrot. Que sepan que nosotros vamos a estar al lado de las víctimas, aquellas personas que han sufrido y que han visto como la violencia les ha arrancado a aquellos seres queridos y que han estado trabajando por la democracia y por los derechos de todos los ciudadanos. Entén que no voy a hablar de la religión valenciana, porque esta semana hemos discutido una situación superpéntica. Directivos y exdirectivos de Radio Televisión Valenciana justificando el héroe de Radio Televisión Valenciana por la nefasta gestión de los directivos de Radio Televisión Valenciana. Directivos que han estado nominados protegidos y teledirigidos por el Partido Popular. No les fa vergonya? No es moren de vergonya? No fan vostès autocrítica? No pensen assumir responsabilitats? Van a passar pàgina o continuaran igual? Va a parlar vostè de Radio Televisión Valenciana? Va a respondre vostè? I una cosa molt concreta. Pensa que s'ha de pagar 3 milions d'euros al any a un equip de futbol per amistosos i una mascota mentre es tanca un canal que costava menys diners i es tira la carrera mil treballadors i treballadores? Conteste, per favor. Tinga vergonya. Mire, les valoracions que vostè fa, nosaltres deixem que les facin els jutges. Entonces ponem la sentència, quantisca la sentència l'analitzarem, el resultat i els fonaments i en aquest moment farem les valoracions que tinguem que fer i en aquest moment prendrem les decisions que es tinguem que prendre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vemos que esto es, como siempre, un paripé y que no van a responder a nada. Pero, en fin, señor Fabra, volvemos a exigir que nos diga si se van a personar en la pieza separada del caso Gürtel referida a la visita del Papa, al contrato de RTV Valenciana con la empresa Teconsa, a la corrupción que ha arruinado a una empresa pública que acaba de despedir, ya veremos si ilegalmente, a mil trabajadores y trabajadoras en el ere más salvaje de todo el Estado. Señora diputada, el Consello lo primero que va a hacer, como siempre, es colaborar con la justicia. Cuando reciba algún tipo de documento judicial, de resolución judicial al respecto, lo analizará. Ahora, hará lo que tenga que hacer, siempre defendiendo los intereses de la Generalitat. Muchas gracias. Muchas gracias. Inocularon el virus de la caza de brujas, con despidos selectivos, amenazas, persecuciones hacia quienes mostraban posiciones críticas. Inocularon el virus de la manipulación y la propaganda, usando y abusando partidistamente de RTV Valenciana hasta convertirla en un panfleto. Han inoculado el virus del despilfarro, señor Fabra, y le recuerdo la visita del Papa, Teconza, Trisque, ustedes estuvieron inyectando virus tras virus hasta darle un golpe de muerte y después someterla a una voladura que en estos momentos estamos sufriendo. RTV Valenciana es de todos, no es suya. RTV Valenciana es de todos, no es suya.